Era esto que vos decías, Julián, y que realmente hace bien las cosas. Y siempre es atractivo ver a Defensa y Justicia por su propuesta, porque hoy va a poner a todo lo que tiene a disposición. Las instituciones, por aquellos que hicieron, en este caso, un lío, ¿no? No es en contra de Banffy ni del Doque. Hay líos siempre, ¿no? Pero sanciona a aquellos que se comportan mal, a los barras, ¿no? Bueno, señores, aquí está Sacachispa, aquí está Defensa y Justicia, ya en el campo de juego, aquí en la cancha de Milgrano, en una noche espectacular, tuvimos una tarde también extraordinaria, viviendo unos días realmente muy, pero muy lindos aquí en Córdoba. Ya somos dos cordobeses más con Fretes, ¿no, Fretes? Ya están teniendo tonada, ¿eh? Sí, sí. Y hoy desfilaron, ¿eh? Grandes figuras. Michel Salgado, Cunagüero. Se viene por adentro, Piscini, a ver, centro al área. ¡Gol! De Defensa y Justicia. Llegó Rotondi, señores, para tocar la suave sobre el palo izquierdo. Nada que hacer para Tamañó. Rotondi dice que está ganando Defensa y Justicia por 1-0 aquí en la cancha de Belgrano. Lindo toqueteo. Gana el equipo de Beca Chese, 1-0. La comenzó él, el 11, Rotondi, por ese sector izquierdo, y después fue a definir al primer palo. Lo que no se animó a hacer, Carrueda, de buscar entre el arquero y la línea defensiva a su compañero. Se juega de primera paladilla, la levantó, es buena, es buenísima. ¡Viene Sombra, pégale de una vez, Sombra! Mirá vos, Bodenser, qué linda jugada. Se lo pierde el nueve, se lo pierde ese. ¿Quién es, profe? Viene Bodenser, va Bodenser, por adentro, este es Carrueda. Carrueda, a ver, viene Sombra, pasó, lo tiene. ¡Palo, señores! ¡Palo, señores! ¿Por qué es Usain? Se dio vuelta por allí. Bodenser abierto, le tira el caño, la pelota y el rebote, le queda perfecta para definir de zurda. Quiere ir hacia afuera, lo obliga al rebote a ir hacia adentro, para su pierna zurda. Pone muy bien el pie, nada que hacer para Usain. Va a llegar, Isman a la salida ahora. ¡Pieter, Granzé! Sombra metió el taco, no puede, Sombra. Le queda la pelota en la salida, Hachem, va a defensa, se pone, bueno el partido. Viene Boulard, reclama Berentiel. Viene Boulard, reclama Berentiel, lo tenés a Berentiel, eh. Viene Boulard por aquí, Piscini va, Piscini. En contra, Melos, en contra. ¡Gol! ¡Gol! Defensa, señores. El 2 a 0, en contra, se la llevó por delante el defensor. Se la llevó por delante el recalde, me parece, ¿no? Está ganando defensa y justicia, señores. Mucha mala fortuna. Mucha mala fortuna cuando tenía el empate. Estamos 2 a 0, recalde en contra. Mirá la Martínez en el otro sector. La tiraron para Sombra. La tiene Sombra, a ver. Sombra va... ¡Penal, mirá vos! Ah, se pone bueno el partido. ¡Penal, dice el árbitro! Toda astuza. Me quedó alguna duda. Le gana la posición. Acá muy bien, Sombra. Y cuando engancha... No, para mí no hay penales. De ninguna manera. Hay un contacto, pero... No, no, no es penal. Sombra tarda en definir. Cuando lo va a hacer de derecha, llega... Y 8 minutos tenemos. Viene Bodenser. Quiere descontar Zacachispas. Lo mira Unzahín. Dio la orden el árbitro. ¡Va Bodenser! Le queda Bodenser otra vez. ¡Tapó Unzahín! ¡Tapó Unzahín! ¡Tapó Unzahín! No lo puede creer el nuevo. A ver... A ver... El remate. Bien, Unzahín. Y ahí le queda alto. No quiere definir de primera. Bodenser quiere acomodarla con la pierna. Derecha. Con el pecho. Unzahín. Acertar. La juega para Martínez. ¡Ah, qué buena esta para Sombra! A ver... La mete para Bodenser. A ver... Va Bodenser. Bodenser... Por arriba. Errado mucho también, ¿eh? Mucho. Nico Díez hablando y ultimando detalles con Agustín Fontana. Bueno, tampoco sabía, ¿no? Pero valía, porque estaba habilitado, ¿eh? Bueno, en realidad no iba a valer porque el línea había levantado, pero para nosotros estaba habilitado. ¡Oh, sí, sí! Pelota para Pincini. Va Pincini. Quiere Rotondi. ¡Qué buena goza! Bubba en el segundo palo. ¡Llegó Merentiel! ¡Ah! ¡Gol! De defensa y llegó el tercero nomás. Es linda jugada, muchachos carmanos. A un toque. Merentiel le empujó. Estamos tres a cero. Buenísima. Los tres de punta. Aquí Pincini cerrándose. El centro de Rotondi es perfecto y la definición de Merentiel mejor. Pero la rotación, de esto hemos hablado durante todo el partido, ¿no? Merentiel, que es el centro delantero, termina como el extremo derecho. Pincini abandona ese lugar para terminar por adentro. Los anteriores habían sido por la Copa de la Liga Profesional, frente a Banfield, Gimnasia, San Lorenzo y Racing. Giacomini viene por adentro, Sombra y Obregón. Este es Obregón. Quiere Pinedo. La pelota rebotaba, va saliendo Duarte. A ver, Pinedo. ¡Gol! ¡Gol! Le saca chispas, señores. ¿Dónde la clavó? Qué lindo que está el partido. Estamos tres a uno. No, mirala. Cómo no, entrobante, ¿no? Dice la gente de Zacachispa. Pinedo. Control y definición. ¿Qué es lo que le faltó a Zacachispa en el partido? Porque ha generado mucho el equipo de la Primera Nacional. Pero no tuvo esto que sí tuvo Pinedo. Que desde que entró, hizo todo bien. Aceleró, generó diferencia en ese hundra civil. Las ONGs seleccionadas accederán a espacios de difusión. En el marco de la Copa Argentina, Acción Energy, décima edición para difundir la labor social. ¡Ahí está, señores! Tiene el descuento. Sí se viene. ¡Giacomini! ¡Me gola el palo! ¡Me gola el palo! ¡Giacomini no lo puede creer, eh! No lo puede creer. Yo no puedo creer cada vez que hacemos los chivos, ¿no? Viene la jugada de temido. Viene la jugada. Por ese propósito. ¡Mete más! ¡Mete más! ¡Dale! Mirá, qué bien. Qué bien aprovechando la espalda de los centrales de la última línea. Se saca muy bien con un solo toque el número 22, Giacomini. A un sign del medio. Ya lo ve. Bueno, a la derecha se lo saca del medio con la zurda de fine. Y el palo. Dos palos tuvo que sacar. No hay tanta sorpresa en esta. En este comienzo. Vamos a ver más adelante. Giacomini. La metieron para Albertengo. Tiene el cuarto Albertengo. ¡Gol! 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 ¡Defensa a los 38! Lo hizo Albertengo. Defensa 4. Saca Chispas 1. Cuando acelera Defensa y Justicia allí, es imparable. Fíjense la posición de Piscini, jugando como volante en la rotación. El número 32, Fontana, también para sostenerle los centrales. Y ya que hablaban de buenos partidos, recordamos que Defensa visita el Monumental el día sábado para jugar frente a Ríbal. Pero claro, Ramiro Guerrero, entiende todo, tenés razón. ¡Gol!